Hola amigos sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 29 y esta vez que no vi nos enfrentamos a palo, así es como ustedes saben en la comunidad lo pusimos que nos enfrentamos a palo y bueno como vieron ahí en la primera pelea luego luego le iba a dar para pelear estaba activando mi potenciador de una barra de poder y que pum problemas de conexión eso se debe a que pues ahorita no ando con muy buen internet entonces me salvé, me salvé de haber dado la baja por desconexión, que suerte tuve la verdad y bueno en el primer nodo me tocaba bajarme a este jabok en el camino 3 de la sección 1, sinceramente nada más tenía que conseguir mi segunda barra de poder y listo no tuve ningún problema, la única vida que perdí fue por el daño de la autolesión y bueno como en todas las guerras apostábamos por hacer una guerra de muy poco tiempo porque pues sabíamos que de antemano palo iba a ir con todo entonces iban a morir menos veces de lo usual entonces bueno aquí cometí un pequeño error al principio que fue activar destreza pero afortunadamente el longshot no me utilizó su primer especial no iba a cambiar mucho la situación de él sinceramente pero solamente iba a complicar un poquito más la pelea y bueno vean esos críticos que estoy consiguiendo con magic, de hecho me sorprendió un especial 2 que hice que conseguí casi mis 3 barras de poder eso es algo que casi nunca sucede eh, vean creo que es esta, no es la que sigue es ya casi terminando hago un especial 2 y conseguí casi todas mis 3 barras de poder, es en esta justo vean dos críticos, oh que bonito verdad, especial 2 back to back prácticamente y luego nuevamente dos críticos más en mi especial 2 la verdad el daño de magic que puede llegar a hacer es brutal, sobre todo pues obviamente con maestrías suicidas y bueno ahora cambié maestrías chavos porque me tocaba pelear contra un yellow jacket en el nodo de mix master ok, en esta guerra pues nos tocó buenas peleas, no hay peleas de quake para esos que dicen que no diversifico luchadores recuerden, recuerden que yo no asigno entonces a mi me asignan las peleas y bueno como yo tengo muchísima variedad me mandan con muchísimos otros luchadores pero pues obviamente saben que soy muy bueno con quake entonces siempre siempre ustedes saben que nosotros hacemos eh, las asignaciones para hacer las peleas eh, de la forma más segura posible y bueno en esta ocasión las peleas que me tocaron eran las más seguras y bueno eh, se acabó el primer ciclo de mi lock on de mi blanco fijado en el yellow jacket, lo que hice es esperar, luego activar mi red wing de nuevo para fijarle el, la desventaja al yellow jacket, usé mi especial 2 debido al potenciador de hábil de 200% recuperé una barra de poder y vean nada más amigos la verdad está saliendo muy hermoso en cuestión de un minuto logramos bajar a ese yellow jacket rango 3 con mi falcon y pues la verdad hermosa pelea y ahora sí estábamos esperando a que mi compañero me aplicara la eh, pre lucha de magneto blanco para bajarnos a esa mole eso se hizo más que nada para que falcon recibiera un poco más de daño y la pelea durara un poco menos y bueno la misma estrategia que hice con yellow jacket en el nodo de mix master atacarlo lo máximo posible cuando el blanco fijado está activo porque cuando el blanco fijado de falcon está activo pues no le cargo yo cargas de roca a la mole y bueno conseguí utilizar mi especial 1 antes que el aturdimiento invasor se fuera a activar lo golpeamos tantito nada más no lo golpeamos muchas veces mientras eh, no estaba activo mi blanco fijado eh, para conseguir un poquito de poder y bueno, logramos activar de nuevo el blanco fijado y ahora sí combinamos el especial 1 para que no nos aturdiera ese aturdimiento invasor recuerden que el aturdimiento aquí dura una eternidad y bueno, eh, con el especial 1 que le tiré le conseguí quitar todas las cargas de roca para reducir su resistencia física y listo, un especial 2 lo combinamos y se murió no me tocaba ninguna pelea en la sección 2 de la... entre los caminos 7, 8 y 9 solamente me tocaba bajar a esa mole y ahora sí, tocaba cambiar maestrías nuevamente porque, eh, perdón eh, quité las maestrías de... tenía la de sotura, creo que reduce la hemorragia la quité porque quería que mi potenciador me durara para mínimo 2 peleas eh, para este Void y para el Dragon Man así que, pues bueno activé potenciador de una barra de poder contra este Void para que le utilizara mi especial 2 al principio a esta... a este wey y tiré mi especial 1 justo conseguí 25 golpes iba a activar su primer desventaja bueno, la segunda y justamente hice mi combo de 5 le quité el petrificar al Void esperé a que me tirara la especial 2 siempre, eh, fui pasivo eh, justamente apenas terminaba yo un combo lo que yo hacía era esperar aquí activé de nuevo mi blanco fijado no lo ha... no terminé mi combo de 10 para que cuando, eh, fuera a activarse la desventaja lo utilizara y vean nada más está saliendo perfectamente una vez terminé mi especial 2 pues, eh, lo... lo mantenía a mi Falcon con pura defensa y pues así es como se pelea en este nodo, chavos eh, tratar de que no te tiren especial en los enemigos para que así lo puedas controlar tú y bueno, ahora cambiando nuevamente potenciadores porque en esta guerra, chavos no, la verdad, dudé en un segundo para nada en utilizar mis potenciadores fuertes porque como les digo nosotros a pesar, eh... independientemente de cómo jugar a palo nosotros íbamos el todo por el todo porque era la última guerra no podíamos arriesgar absolutamente nada y bueno, ahora teníamos esta pelea contra este Mangog eh, vaya que tuve mala suerte, chavos porque ustedes van a ver en el siguiente especial 2, creo eh, no le activé bloquea poderes recuerden que Magic tiene un 85% solamente de bloquear poderes con su especial 2 y bueno, tuve la mala suerte de que vean no le bloqueé poder y oh, 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 oh afortunadamente le robó el poder que tenía conseguí un poco de poder de vuelta y justamente cuando consiguió una barra de poder logramos bloquearle el poder esto puede llegar a complicar la pelea, chavos y de hecho en el grupo 2 eh, un compañero también tenía la misma pelea que yo y le pasó lo mismo que yo no le bloqueó poder con su especial 2 al mango pero, eh... desafortunadamente mi compañero se puso nervioso no pudo controlar bien la pelea y terminó muriendo contra el mango en el grupo 2 en el mismo nodo entonces, eh... afortunadamente nosotros nervios de acero no nos pusimos nerviosos para nada pudimos controlar la pelea y logramos bajar a este mango de su jefe en el nodo 54 sin problema alguno y bueno ahora sí activar el envenenamiento para el Warlock poner potenciadores tecnológicos y activar el último potenciador de una barra de poder de esta temporada 29 y bueno comenzamos muy bien la pelea, chavos contra ese Weapon X de jefe lo interceptamos luego, luego comenzando pero tengo que decirles que sí no no morí pero no fue una muy buena pelea la verdad aquí esperé a que me tirara el especial 1 como siempre luego intentando conseguir la interceptada pero justo cuando conseguí la interceptada perdón cuando iba a conseguir la interceptada me golpeó y se acabó la infección por lo que no le hice tanto daño con ese especial 2 entonces como ya estaba arrinconado mejor decidí utilizarlo y justamente aquí me tiró su especial 1 conseguí la apertura le iba a tirar el especial 2 pero vi que la infección ya se iba a terminar no conseguí la infección con mi combo de 5 y pues ni modo no conseguí hacerle la demolición al inicio del especial por eso es que tampoco le quite bastante vida y ahora sí conseguimos bastante conseguimos hacerle el especial 2 cuando tenía la demolición activa justamente y pues le hicimos bastante daño en ese especial 2 y ahora sí justo antes de que se activara su rabia de nuevo sus cargas de rabia logramos bajarlo con un poco de complicación chavos pero lo bajamos a la primera que era lo importante no fue la mejor pelea como les dije pero pues bueno chavos terminamos ganando esta guerra solamente solamente dimos una baja la baja que les comenté contra el mango y pues ya o sea como ustedes vieron al inicio de la guerra la casa de los palomos había muerto contra mi Nick Fury casi casi como al comienzo de la guerra como los 20-30 nodos que llevaban explorados entonces prácticamente desde ese momento la guerra ya se había definido porque nosotros solamente morimos una vez y si se preguntan pero Pepe estarían empatados si habríamos empatado en dado caso que ellos ya no hubiesen muerto pero nótense el tiempo de pelea que tenemos nosotros 7275 segundos el menor tiempo que hemos hecho en toda la historia de Kenobi creo desde que implementaron esta nueva tiebreaker así que pues enhorabuena la verdad no había manera de que nos pudieran superar en tiempo la casa de los palomos nada más en 108 nodos que ellos llevaban ya tenían de duración de lucha 8159 segundos casi 1000 segundos más que nosotros y todavía les faltaban 42 nodos por explorar así que pues bueno muy buena muy buena guerra igual muy buena guerra de parte de los palomos la verdad al menos a mí me sorprendieron no no sabía que podían jugar tan bien la verdad que yo creo que ni siquiera tenían que recurrir a lo que sucedió en el dramita de la guerra anterior que ellos tuvieron así que pues bueno muchísimas felicidades para ellos una lástima que no van a poder conseguir el top 3 debido a la derrota de hoy en nuestra guerra pero pues ni modo no se pueden ganar todas las guerras así que pues les deseo mucha suerte para la próxima y pues chavos esta fue la última guerra de la temporada que tal les pareció al final pues terminamos muriendo nosotros dos veces en esta temporada los dos contra el mollo utilizando a Quake de no haber muerto hubiese sido una temporada excelente me bajé a 5 jefes ya en el siguiente video vamos a ver un poco más los stats en general de mi grupo tal vez muestre los otros dos grupos pero nada me voy a enfocar más en mi grupo así que pues bueno amigos yo me despido ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno chavos nos estaremos viendo en un siguiente video por lo pronto estamos en primer lugar esperemos se mantenga así y bueno mañana a disfrutar de los premios nos vemos en la próxima amigos cuídense mucho bye